Primera esta que aprovechó a la salida de un córner, Caminero marca el 1-3 Y Caminero ahí pensó también en lo que les había pasado a ellos mismos Por eso felicitaba del público del Calderón todo el apoyo Es que acababa de empezar la segunda parte, había tiempo Caminero por cierto marcó aquí su gol número 10 Que nunca ha marcado tantos goles, y eso que esta temporada no está muy bien Es el viejo recurso del córner al primer palo que tanto y tanto funciona siempre